hola qué tal muy buenas en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos crear códigos qr es a partir de una hoja de excel en este caso ya tengo un ejemplo preparado vale es una hoja bastante sencilla en donde tengo una pestaña link y otra llamada qr es una columna link y otro corre en la fila 2 de la columna 1 tengo un enlace a una url vale pero tú podrías tener muchísimos enlaces entonces aquí tendríamos que generar un bueno tenemos un código que lo dejaré en la descripción del vídeo para poder generar este código qr es una fórmula de excel y no vamos a utilizar la API de google por la sencilla razón que la API de google quedó descontinuada desde marzo de 2023 entonces usaremos una alternativa que es la de api.qr.com y esta es la que vamos a utilizar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir en la celda donde queremos ver el código qr la siguiente fórmula igual a hipervínculo https que nos va a llevar directamente la API para generar ese código qr y aquí veremos que tenemos la columna y la fila en este caso esto está apuntando a esta fila pero nosotros queremos apuntar directamente a la fila 2 de la columna 1 por lo tanto lo que tenemos que hacer es generar esta modificar esta opción vale en mi caso es esta pero bueno si quieres hacerlo en las demás podrías hacerlo perfectamente arrastrando lo que es esta fórmula si te fijas y si yo doy aceptar aquí esto me va a dar un error de fórmula y esto se debe a los separadores en mi caso aunque tengo el excel español mis separadores no están modificados por coma es decir no están separados por coma sino por puntos y coma así que lo único que tendrías que hacer es modificar este punto y coma y ahora sí le vas a dar a aceptar te aparece la opción de ver el código qr te llevará directamente a la web donde se ha generado ese código qr que es la web de api.qr.com y te va a decir aquí al final del enlace a donde apunta ese código qr por lo tanto si escaneamos te llevará directamente a nuestra web así que nada de esta manera tan sencilla es como podemos generar códigos qr es a partir de una hoja de excel sin utilizar el lápiz de google espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao